Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número email y el número de serie en TCL 306. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí buscamos la pestaña sistema es la última y ahora pulsamos la primera opción de aquí acerca del teléfono y bueno ahora pulsamos esta opción estado la penúltima y el número email aparece aquí y el número de serie está más abajo. Muchísimas gracias por ver el vídeo, déjame de comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.